Alabaré, alabaré, alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando yo emmené de los reglidos y todos alababan al señor Uno cantaba y otro cantaba y todos alababan al señor Él, alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando yo emmené de los reglidos y todos alababan al señor Uno cantaba y otro oraba y todos alababan al señor Todos alabando a Cristo Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando yo emmené de los reglidos y todos alababan al señor Uno cantaba y otro oraba y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando yo emmené de los reglidos y todos alababan al señor Y todos alababan al señor mi hermano Cuando el muero tengo redimido y todos alababan al señor Uno cantaba y otro oraba y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Cuando el muero tengo redimido y todos alababan al señor Uno cantaba y otro oraba y todos alababan al señor mi hermano Mi señor ¡Báilalo! Así que el nombre del subyoso poderoso Hoy nos unimos a cantarle a él Aguatilla Radio Bienvenidos, bienvenidas todos los hermanos Hoy compartiendo en esta gran pero gran fiesta espiritual Y por supuesto en acción de gracias a Dios por todas las bendiciones Que Dios ha derramado sobre Aguatilla Radio TV Y toda la gran familia de nuestro hermano Víctor Hugo Godínez Este regalo musical para todos, para todos hermanos Hoy dándole alabaza y gloria a Jesús Señor Así que todos los que hemos decidido a Cristo Venga mi hermano He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La vida vieja la he dejado 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás La vida vieja la he dejado 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 Ay, te llamo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás Gracias por ver el video